bienvenidos a estación trip celebramos este fin de un año viajando con ustedes por la pantalla del 12 así que vamos a revivir algunos momentos y experiencias quédate hasta el final porque como todo cumple que se precie hay torta de regalo también viajamos a salta a la linda y ya la compartimos empezamos dice el poema salta la linda andariego del mundo turista o vagabundo si llevas a esta tierra de valles y de sierras de nieves y verdores y creyentes y pastores de guerreros que fueron de pueblos que se hundieron y de imágenes santas de traiciones tantas que te hablarán de amor de fervor y de dolor empezamos a descubrir esa salta la linda desde el teleférico san bernardo que inicia su recorrido desde el parque san martín un pulmón verde de la ciudad compuestos de artesanos y esculturas de lola mora el edificio tiene dos ingresos que convergen en una boletería donde se compra un ticket por persona luego se sube una escalera con gran ventanal que conduce al nivel desde donde se accede a las cabinas cerradas para cuatro pasajeros el viaje dura unos 10 minutos para ascender casi 300 metros que separan desde la base hasta la cima del cerro san bernardo el trayecto va devolviendo a medida que avanza una panorámica ampliada de los techos de la ciudad que ocupa el valle de lerma rodeado por montañas altas cercano a la cima se ubica el cristo colocado en 1903 aunque el teleférico fue inaugurado en 1988 la cima tiene terrazas escalonadas donde hay barandas a miradores para la foto puestos de artesanías una confitería y un puesto particular un wine track del que al menos en salta no hay competidores y como a salta la distinguen sus vinos aprovechamos para preguntar Juan Pablo estás en un wine track que parece una innovación si la idea a ver la idea surgió originalmente en una bicicleta como está acá adelante con una barrica montada y después crecimos a lo que es un wine track efectivamente estamos acá en la cima del cerro san bernardo mostrando los vinos salteños a todo el turismo que nos visita y estás todos los días estamos de lunes a lunes desde las 10 y media de la mañana hasta las 7 de la tarde todos los días bueno si me tenés que ofrecer un vino salteño para que yo no me olvide cuál sería a ver lo importante de saber que hay que saber es que todos los vinos salteños son distintos son todos vinos de altura nosotros en salta tenemos viñas en cafayate en molinos en angastaco en cachi y todo lo que todos los distintos que tiene cada una de esas zonas de salta son las alturas de los viñedos si me preguntas a mí qué vino te recomendaría yo te recomendaría vino de cachi el vino adentro que tienen los viñedos a 2685 metros sobre el nivel del mar ellos tienen tres variedades malbec merlot y torrontés y Para descansar, Destino Argentina, organizador de nuestra experiencia de viaje, nos ofreció El Cala, un cálido y confortable hotel boutique. Una excelente opción para dormir en una habitación y cama amplias, con antigüedades en la decoración y artesanías de la región en cada detalle. Por la mañana, el barrio Tres Cerritos, donde se ubica El Hotel Cala, ofrece desde la habitación una panorámica al cerro, ideal para un exquisito desayuno repleto de aromas y sabores caseros, en el acogedor desayunador con vista a la ciudad. A pie podemos decir que Salta luce como una ciudad con estirpe hispana señorial rodeada por montañas. Con avenidas anchas y arboladas, por los alrededores del centro y casco histórico de la ciudad, se suceden los frentes con rejas como encajes de hierro que agregan encanto. fachadas y edificios coloniales, como la legislatura provincial, balconcitos españoles, y una peatonal lateral a la catedral, donde se venden artesanías y masas caseras en puestos callejeros. Este es mi loja, masa de hojaldre, con dulce de leche. Todo es masa casera, todo, al horno de mayo. Este es 60 pesos el paquetito de 4 unidades. Tenemos el tuyón tradicional salteño, tuyón de miel de caño, o sea, una crema con clara batida y miel de caño. 60, de 6 unidades. ¿Todo lo hace usted? Sí, todo lo hace mamá, yo y mi familia. ¿Y todo va en horno de barro? Todo al horno de barro. Empanadilla. Es una masa del recorte del hojaldre. Adentro tiene dulce de cayote y va recubierta con el merengue italiano. Este es el rosquete. Es una masa seca, hecha con huevo, harina, y lleva un poquito de polvo de hornear. Esto va todo al horno de barro y recubierta con merengue italiano también. ¿Rosqueta se llama eso? Rosquetes. ¿Rosquetes? Sí, es una masa seca. 3 días de elaboración, porque hay que, un día hay que hacer todo el masijo y el otro día se lo va rellenando, o sea, 2 días y... La Plaza 9 de Julio, con sus naranjos que la embellecen, está rodeada por museos, bares con mesas afuera y la imponente catedral que guarda al Señor y la Virgen del Milagro. La Plaza 9 de Julio, con sus naranjos que es una casa y una casa perfecta. La Plaza 9 de Julio, con sus naranjos que la obra van a ir aparecen. como la balca que en rigor se llama balcarce y que agrupa a las peñas y una feria de artesanos que inicia desde la estación de trenes por las noches es cita obligada cualquier peña para saborear las empanadas y tamales con vino o cerveza negra que hacen honor a las tradiciones de esta ciudad complementadas con folklore así lo hicimos en la peña la vieja estación salta tiene un perfil de profundo arraigo religioso presente en las manifestaciones de fe y en las iglesias una que llama la atención por la imponente belleza de su arquitectura es la del convento de san francisco que además guarda una rica historia que inició en 1625 y recorrimos con un guía estamos en el patio central del convento san francisco en salta es un convento franciscano que pertenece a la orden de frailes menores hoy acá en salta están viviendo tres frailes el convento sigue siendo centro misional los frailes siguen acompañando a los pueblos originarios siguen compartiendo la vida con la gente salteña desde ejes importantes no la misericordia el trabajo la educación la inclusión el origen de este convento bueno el convento el lugar los frailes acá están desde 1582 la iglesia que tenemos a las espaldas es una iglesia de 1759 una construcción muy simple y hoy como la van a poder ver ustedes lo que es el interior y la fachada gracias a luis georgie un fraile italiano escultor y arquitecto atravesamos con emoción imaginando esos momentos los pasadizos que construyeron los franciscanos como refugio para mujeres y niños en épocas de guerras invasiones y epidemias subimos a la torre del campanario que con sus 54 metros de altura en la más alta de sudamérica y desde donde se ve la ciudad a través de rejas al final está la campana de la patria que pesa 1400 kilos está hecha con la fundición de los cañones de la batalla de salta y los fusiles a pedido de manuel belgrano tras vencer a los realistas en épocas de guerras libertarias dejamos el convento con un toque de campana simbólico igual al que hacen los frailes cuando llaman a misa si bien salta es más conocida por la puna también tiene yungas como se llama a la selva rodeada de montaña apenas a 10 kilómetros de plena ciudad se ubica san lorenzo portal de entrada a las yungas este sitio que en sus orígenes fue una zona de casas quintas de las clases altas se convirtió en un polo de ecoturismo las casonas fueron rediseñadas para alojamiento como la posada don dumas se pueden hacer actividades al aire libre y recorrer los senderos de la reserva municipal yungas de san lorenzo termina diciendo el poema salta a la linda y cuando ya te alejes y estos lugares dejes sabrás por tu mirada que el último adiós brindas porque salta es llamada salta a la linda salta a la linda